No sabes que falta amor que haces hoy No pensé que lo nuestro acabaría Si fuimos tan felices, ¿quién lo diría? Lo cierto es que solo estoy en mi habitación Buscando en el perfume de sus entrañas El mismo que quedó ahí, toda mi cama Cuando en primera vez la hice mujer Y la extrañé en la sombra relazada Y en la locura aquella improvisada Cuando sol por sol no me embriague en su miel Pero murió el amor Murió el amor Murió el amor